Adelantamos en un día la agenda del deporte motor. En este caso, vamos a cerrar con el turismo carretera 3 litros, que es lo que se viene más importante en la región, en San Nicolás. Pero eso dentro de un ratito. Vamos a aportar algún material fotográfico. Estuvimos en una conferencia de prensa el martes último en el circuito Ciudad de San Nicolás. Antes, les digo que a nivel regional hay bastante actividad este fin de semana. Arrancamos por Córdoba, en el Oscar Cavalén, en Camino a Altagracia, va a cerrar su año calendario las categorías de Apicer, el Córdoba Pista, y la Fórmula Renault Plus, la categoría que es un semillero del automovilismo deportivo, que va a buscar su campeón 2018. Todo esto va a venir televisado por América Sport para la pantalla de televisor a color el domingo, a partir de la hora 13. En tanto, también a nivel regional, habrá intensa actividad en el Cerro La Matanza Victoria, Entre Ríos. Así compiten las categorías de autos del Cerro. Se cierra el año calendario. Faltan definir torneos. Muchos pilotos de la región van a estar participando en esta especialidad, como Emiliano Villarreal, que va a correr en la nueva especialidad en las categorías 1.600 en el Cerro La Matanza Victoria, Entre Ríos, entre otros protagonistas que lo estarán haciendo. Estas son las dos categorías que cierran con buen espectáculo y nosotros vamos a estar informando seguramente en los próximos días. En tanto, les decimos que Brisa García Puig, la piloto de Granadero Baygorreal, no corre este fin de semana en la Fórmula 4 Nueva Generación en La Plata. No pudieron terminar su auto, entonces decidieron ya prepararse para la próxima temporada de la Fórmula 4 Nueva Generación. Pero atención, porque fue seleccionada Brisa García Puig para una prueba con un auto de la Fórmula Renault Argentina 2.0. Este próximo lunes va a estar girando en el autódromo de Paraná, Entre Ríos. Vamos a estar informando seguramente en la próxima semana y le vamos a dar detalles en el reporter, en el micro rueda-rueda con todo el automovilismo deportivo. El piloto de Capitán Bermúdez, el Pachu Sartorio, va a estar compitiendo a lo largo de la próxima temporada en el Cerro La Matanza-Victoria-Entre Ríos. En las últimas carreras lo venía haciendo en las categorías del Sur como invitado de Fabián Marra. Bueno, ahora va a ser todo el año completo, nos decía Sartorio, en las categorías del Cerro. Y ahora sí, vamos a ir con material de San Nicolás, San Nicolás de los Arroyos. El turismo carretera 3 litros se corre este fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Estas son imágenes que lo grabamos el martes en la conferencia de prensa. Esa es la zona de boxes, la entrada de boxes, los neumáticos, los muñecos de goma. Todo el TC espera su definición en el trazado nicoleño. Las entradas un poco caras, boxes, 1.600. La general, 850. Si las compran anticipadas hasta hoy, jueves, ya desde mañana salen más caras en la boletería del autónomo. Ese es Facundo Arduso, el piloto de las parejas, que salió campeón en el Super TC 2000, que el año pasado logró el subcampeonato del TC y que busca este año nuevamente coronarse como campeón. Jonathan Castellano, el piloto de la obería, tiene también posibilidades, el hijo del pincho castellano, de consagrarse campeón de la especialidad allí con Facundo Arduso en la conferencia de prensa que cubrimos el martes para la región en forma exclusiva. Todo listo para el TC viernes, sábado y domingo. Y en este mismo escenario quedó confirmado, ese es Nico Trosset, el sobrino de Norberto Fontana, piloto de Arrecifes. En ese mismo escenario, la otra semana, 15 y 16, allí vamos a estar, en San Nicolás, porque se termina el año calendario de las categorías agrupadas federadas. Pero eso se los voy a contar la semana próxima.